Hey joven, mi nombre es Daymary Celacruz y voy a emitir un versículo para compartir con vosotros. Esta es para de un promesio en 5 versículos en 64 y también en 65. Esta es la visión de aquí. Y es aquí, esta es confianza con nosotros en su delante. Que si nos pide cualquier cosa conforme a su voluntad, es atende a nosotros. Y si nos saco esta atende a nosotros dentro de lo que nos pide, nos saco ni a petición que nos pide. El versículo aquí está papi en mi vida. Es aquí un testimonio que compartí con vosotros que para un tiempo de mi vida me estrago con vosotros. Y estoy seguro con vosotros. Bueno, esta es una lucha muy difícil para mí. Me estaba de tren, pero no estaba de baile. Entonces, me acordé de un día, me hago oración, me exclamo a Dios y me aviso al Señor. Señor, me quiero ayudarme, donarme sabiduría y comprensimiento para mí poder dejar el versículo aquí. Me declaro esto aquí de mi vida y me hace oración con fe y confianza en Dios y me dejarlo en mi versículo. Sí, me estoy súper agradecido a Dios por lo que me hace aquí de mi vida. Pues joven, me quiero encorajar. Si yo tengo un petición, un deseo de profundidad de mi corazón, confío a Dios con él. Tres y estos de antes, para medio de oración y con fe. Pero eso es plan que tiene para cada uno de nosotros. Pues confío, pide con todo el corazón y espera. Pero eso es lo que Dios tiene para nosotros. Está grande. Es aquí de mi versículo que me quiero compartir con vosotros. Y Dios bendiga a vosotros. Y Dios bendiga a vosotros.